Si Vivero sigue en el Consejo Municipal de Penco, es reemplazado por Samuel Mendoza también de la UIS. Son las 21 horas con 18 minutos. Nos vamos a una pausa comercial. Supermercado Versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-1003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Versluis, siempre preocupado de ti. Una conversación franca y directa. ¿Por qué estas investigaciones no llevan prácticamente a nada? Temas de la actualidad regional. Ir a ver cuarentena total, por ejemplo, en todo el país. Con todos los invitados de la contingencia. Frente Regional, lunes, 21 a 30 horas, por Canal 9, BioBio Televisión. En la vida hay sueños y metas, pero también barreras. Obstáculos que jamás pensé tener a mi edad, pero que he logrado diagnosticar a tiempo. En CardiMed me orientaron, guiaron y apoyaron en todo momento. Con tratamientos eficaces y adecuados. Para que hoy pueda seguir haciendo lo que más amo. Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país. Un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones. Que afrontaremos sin importar el desafío. Y así avanzar todos juntos es nuestro deber. Por eso, motívate a elegir el servicio militar. Y comprometete con tu país. Inscríbete y postula. Ahora es cuando decidir. Convierte tu obligación en voluntariedad. Servicio Militar. Un compromiso con mi país y conmigo. Hola, soy Germán Acuña Gamé. Soy presidente del Colegio Médico aquí en la zona. También soy papá. También soy abuelo. También soy hijo. Llevamos un año de pandemia. Y todos los trabajadores de salud estamos agotados. Les quiero pedir, cuídense. El autocuidado es el secreto. Hagámonos responsables de construir nuestra historia de salud en Chile. Que el dolor no te sea indiferente. Ayúdanos. Ayúdales. Y ayúdate. No, de la noche 21 minutos. Volvemos a noticias para... ...